Fiesta del Corazón Inmaculado de María Del Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículo 41 al 51 Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua Cuando el niño cumplió 12 años fueron a la fiesta según la costumbre Pasados aquellos días se volvieron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran Creyendo que iba en la caravana hicieron un día de camino Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas Al verlo sus padres se quedaron atónitos y su madre dijo Hijo mío porque te has portado así con nosotros Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia Él les respondió porque me andaban buscando No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre Ellos no entendieron la respuesta que les dio Entonces volvió con ellos a Nazaret Y siguió sujeto a su autoridad Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús creció entre María y José En un ambiente lleno de amor Sacrificado y alegre De protección firme y de trabajo Más tarde durante su vida pública Salvó el milagro de la conversión del agua en vino Los evangelistas no señalan que María estuviera presente En ningún otro milagro Tampoco menciona si estuvo presente En el momento en que las gentes Desbordaban entusiasmo por su hijo Pero ahí está el desprecio del Gólgota Junto a la cruz de Jesús estaba su madre Dice el evangelio de Juan Nos dice Dios lo amó de un modo singular y único Sin embargo no lo dispensó del trance del Calvario Haciéndola participar en el dolor de su hijo Como nadie Así fue profetizado por el anciano Simeón Le dijo a ti misma una espada Te atravesará el alma La Virgen no solo acompañaba a Jesús Sino que estaba unida, activa e íntimamente Al sacrificio que se ofrecía en el altar de la cruz Por eso podemos decir que en cada misa En la que se ofrece el Padre El sacrificio inmaculado de Cristo Se encuentra María Igual que aquel viernes junto a la cruz Desde la cruz Jesús confía en su cuerpo místico La iglesia a Santa María En la persona del discípulo a quien amaba Sabía que constantemente necesitaríamos de una madre Que nos protegiera Que nos levantara y que intercediera por nosotros María aparece particularmente cercana a la iglesia Porque la iglesia siempre como su hijo Primero niño, después crucificado y resucitado La Virgen corredime junto a su hijo en el Calvario Pero también lo hizo cuando pronunció su sí Al recibir la Embajada del Ángel y en Belén Y en el tiempo que permaneció en Egipto Y en su vida corriente de Nazaret Con ella también nosotros podemos ser corredentores Todas las horas del día Si las llenamos de oración Si trabajamos a conciencia Y si vivimos una amable caridad con quien nos rodea Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones